¡Alberto! 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 ¿Qué tiene para decir? ¡Samí! ¡Tiene la parada! ¡Viva peor, mijo Samí! ¡A la entrada! ¡Alberto! 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 ¡Qué tiene para decir! ¡Samí! ¡Tiene la parada! ¡Viva peor, mijo Samí! ¡A la entrada! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Samí! ¿Qué puede decir? ¡Alberto! ¿Qué tiene para decir Samir? ¿Qué tiene para decir Samir? ¡Viva Pelón, dijo Samir! ¡Alberto! ¡Alberto! ¿Qué tiene para decir? ¡Alberto! 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 ¿Qué tiene para decir? ¡Samir! ¡Viva Pelón, dijo Samir! ¡Alberto! 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 ¿Qué tiene para decir? ¡Samir! ¡Viva Pelón, dijo Samir! ¡Gracias!